Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en las Paganoticias, en esta ocasión traemos información de estos cuatro juegos gratuitos como parte de los Game with Gold de este mes de abril del 2021, son cuatro juegos muy interesantes que vamos a poder descargar y bueno pues tenemos que estar suscritos al Xbox Live Gold o a Xbox Game Pass Ultimate para poder reclamarlo y pues el primer juego es Viking Wolf of Midgard, este juego lo vamos a poder descargar desde el primero de abril hasta el 30 de abril, incluso el día de hoy 31 de marzo ya lo podemos descargar este juego así es que podemos aprovecharlo desde hoy el segundo juego pues es Truck Rising Championship, un juego de carreras, este juego es de Xbox One así como el de Vikingos, juegos de Xbox One, este juego lo van a poder descargar a partir del 16 de abril y tienen hasta para descargarlo hasta el 15 de mayo, tenemos un mes prácticamente para poder hacernos de él ¿no? y bueno pues el siguiente juego es Dark Boy, Dark Boy lo vamos a poder descargar a partir del primero al 15 de abril dice pero yo he estado revisando igual que el de Vikingos, el Dark Boy ya lo pueden descargar el día de hoy 31 de marzo ¿no? así es que vayan por él y empezar a sacar logros y pues poder disfrutarlo también este juego ¿por qué no? y el último de los juegos es uno de 360 también es Hardcore Iprishing es un juego que le están llamando el sucesor espiritual de Contra, eso me llamó la atención, nunca lo había escuchado pero le vamos a dar la oportunidad solo por haber mencionado Contra en uno de los análisis que hicieron de este juego, este juego lo van a poder descargar a partir del 16 al 30 de abril 15 días pero pues bueno tenemos bastante tiempo para poder hacernos de él, recuerden tienen que estar suscritos a Xbox Game Pass Ultimate o a Xbox Live Gold para poder descargarlos y poder jugar estos juegos, esta es la Paganoticia por lo pronto es todo, nos vemos gracias y hasta luego